Bajo las tablas que el clima manchó Viejos duendes y caudillos Salen del suelo sin hacer ruido Olor a muerte hay alrededor Y en la noche sopla el viento Nadie sabe, a nadie le importó En un cementerio de animales Que no me entierren allí No quiero vivir mi vida otra vez En un cementerio de animales Que no me entierren allí No quiero vivir mi vida otra vez Sigo a Víctor hasta un paraje No puedo huir, un sueño no es Colmillos y huesos que están sonando Gritos de espíritus que oigo alrededor En la noche la luna brilla Alguien llora y algo está mal En un cementerio de animales Que no me entierren allí No quiero vivir mi vida otra vez En un cementerio de animales Que no me entierren allí No quiero vivir mi vida otra vez No hay aire y luna llena es De pronto una cadena puede huirse Víctor sonríe, la carne se pudre Los muertos bailan el día maldeciré En la noche los lobos aullan Escucha atento y podrás oírme gritar En un cementerio de animales Que no me entierren allí No quiero vivir mi vida otra vez En un cementerio de animales Que no me entierren allí No quiero vivir mi vida otra vez Oh no Oh oh No quiero vivir mi vida otra vez Oh no No quiero vivir mi vida otra vez Oh no No